Yo soy el hermano gemelo de la princesa amarilla. Pronto ella será derrocada y yo me convertiré en el príncipe, princesa verde. Escapa conmigo y juntos nuestros reinos unidos serán invencibles. No seas tontito. Tú me gustas mucho pero nunca serás más que un simple sirviente. Además dentro de un mes será mi boda con el príncipe azul. Estoy muy emocionada por ello. Si gustas podemos seguirnos viendo escondidas pero solo eso. Tú siempre serás mi juguete favorito. Mi amada princesa desde que te vi me robaste la razón y me enamoré de ti. Si no hubieses jugado con este amor dejaría todo por ti. A tus pies estaría yo. Yo y mi hermana nacimos en el mismo lugar. Sangre noble corre por las venas de los dos. Pero el egoísmo fue lo que nos separó. Intereses familiares, bienestar de la nación. Tal vez sea que yo me veo inferior y por ser princesa merezcas un rey. Si tú no eres mía de nadie serás. Te prefiero muerta antes que de él. Mi amada princesa desde que te vi me robaste la razón y me enamoré de ti. Si no hubieses jugado con este amor estaría junto a ti. Tu sirviente sería yo. Aún recuerdo el bello día en que te conocí. Como una esmeralda tuya más de mi atención. Era tu sonrisa lo que más me enamoró. Por primera vez conocía el amor. Pero tú dijiste que no podía ser. Que la sociedad no lo iba a entender. Que lo más que yo podría aspirar. Es hacer tu amante un juego nada más. Mi amada princesa desde que te vi me robaste la razón y me enamoré de ti. Si no hubieses jugado con este amor dejaría todo por ti. A tus pies estaría yo. El príncipe que reina al otro lado del mar no ha conocido nunca la necesidad. Todas las princesas de amor mueren a sus pies. Incluyendo a mi hermana que sería feliz con él. Pero tú elegiste casarte con él. Maldita traidora me has sido infiel. Si tú no eres mía de nadie serás. Mi amada princesa desde que te vi me robaste la razón y me enamoré de ti. Si no hubieses jugado con él. Si no hubieses jugado con este amor estaría junto a ti. Tu sirviente sería yo. Mi hermanita dijo que tú deberías morir. Y precisamente te he venido a advertir. Pero me he encontrado con una noticia cruel. Pues tu boda será justamente en un mes. Yo no soy un tonto lo amas a él. Soy solo un juguete que desecharás. Y con esta espada voy a atravesar. Este lindo corazón que me ha hecho tanto mal. Mi amada princesa perdóname a mí. He perdido la razón y quisiera yo morir. Y ahora mi hermana es a quien culpará. Algo tengo que hacer. Yo la tengo que salvar. Si algún día nuevamente vuelvo a renacer. Quisiera ser príncipe y verte de nuevo. No sé cómo. Ni cuándo. Ni dónde estarás. Pero mía por siempre. Tu alma será.